Bienvenidos a Terra Chaco, la escuela de jardinería número 13 en resistencia a biotecnología en el Chaco para el país. Se lo comentamos enseguida. Bioenergy, nos han consultado acerca de esto de la producción de biodiesel a partir de la grasa animal, por eso repetimos este material. El gobernador Pepo y algunos de los primeros movimientos después de haber visitado cada una de las localidades, especialmente el sector rural, a partir del problema con las inundaciones. El contador Alberto Mario, un empresario del sector algodonero, desde el desmote, hablando de la problemática de pérdidas para la industria a partir de las inundaciones. También, ya para comenzar, el señor Gustavo Porro, presidente de la Sociedad Rural de Villa Ángela. Nos habla de la situación de los ganaderos y para sacar una foto solamente nos dice, mire, tenemos que ir a buscar comida a otras provincias porque la zona alfalfera del Chaco se ha fundido todo, aquí en Terra Chaco. La situación para nosotros es caótica. Nosotros no tuvimos, yo no tengo conocimiento de un desastre de esta magnitud en nuestra zona. O sea, toda la zona alfalfera, la zona que produce reservas, que produce fardo, que produce maíz, para nosotros inundada con un metro de agua, la verdad que para nosotros es totalmente desalentador. Imagínese usted cómo están los campos nuestros, que son las que reciben ese agua, que son las zonas de bajos, donde hacemos cría. O sea, no podemos hacer reservas nosotros y no pudieron hacer los que nos proveen de reservas. Así que la verdad que vamos a pasar un invierno muy difícil, muy duro. Vamos a tener que ir a buscar comida para los animales muy lejos, a otras provincias tal vez, y tratar de meterlos en nuestros campos también porque nuestra red de camino quedó destruida. Así que yo la verdad que aconsejo a los productores que alivien sus campos lo antes posible con la hacienda, que ahora todavía la hacienda está fuerte, que no heló y que puede caminar en el barro como para poder sacarla a otros lados o venderla directamente porque la verdad que esperamos un invierno muy duro. Muy duro no en cuanto a fríos, pero sí a falta de comida. El caos por las inundaciones reina en el sur del Chaco. Mientras tanto las entidades financieras como el Banco Nación Argentina no reflejan en su trato con el sector productivo la magnitud de la emergencia. Así lo entienden dirigentes de la zona como el señor Gustavo Porro, presidente de la Sociedad Rural de Villa Ángela. El productor para poder salir de esto va a necesitar un apoyo muy fuerte tal vez del gobierno o de las entidades como ser Banco, Banco Nación, bancos provinciales para poder, que puedan otorgar créditos blandos con años de gracia para poder, con un año o dos de gracia para poder volver a poner la rueda productiva en funcionamiento. El productor no solo ahora pierde su hacienda, sino que queda totalmente desfinanciado también para poder seguir trabajando. Nosotros todavía estamos en una etapa como productores que estamos tratando de salvar lo que tenemos. Yo creo que cuando baje el agua va a ser más desolador todavía el panorama y bueno, tendremos que empezar a trabajar con la gente del gobierno para poder ver cómo se sigue adelante financieramente, más que nada. Más que vemos que por ahí hacen anuncios en Banco Nación, de líneas de créditos, y cuando nos vamos la verdad que no nos encontramos con esas cosas. Me pasa a mí personalmente que voy y el Banco Nación tiene más requisitos que antes que en este momento que estamos en situación de emergencia, para poder asistir a los productores. Así que la verdad que no sabemos todavía y no vemos todavía ninguna señal de que nos puedan ayudar en algo a todos los productores en esta situación. Las entidades tienen que seguir moviéndose a pesar de todo, más allá de las inundaciones, pensando en el beneficio de cada uno de sus asociados, en este caso los productores, los ganaderos. En Villa Ángela, por ejemplo, la sociedad rural de esa ciudad sigue realizando remates en situaciones extremas y con los productores sacando como pueden su hacienda, pero lo cierto es que les sirve y de mucho porque logran precios, logran aliviar los campos y logran unos pesos en este momento tan difícil. Aquí en Terra Chaco. La situación en nuestra zona es en algunos casos hasta desesperante, pero nosotros queremos conveniente seguir con nuestro calendario, inclusive ir agregando fechas para poder ayudar a todo el productor que tenga que sacar su hacienda. No nos olvidemos que hoy como tenemos una red de caminos desbastada, que es muy difícil de hacer una negociación en el campo para el productor, y el productor mismo está tratando de salvar sus animales, va, saca, trae lo que puede en arreo, en tractor, con un acoplado, saca lo que puede traer a la sociedad rural y, bueno, en un remate lo puede vender y puede vender todas las categorías que necesite sacar del campo y defender también un poco el precio, porque todos sabemos que cuando ocurren estas cosas baja el precio de la hacienda y hay gente que por ahí se aprovecha de la situación de los productores y, bueno, nosotros como entidad queremos proteger un poco, al menos en ese aspecto. Fitlot enteros son liquidados, no hay forma de seguir alimentando la hacienda, los animales tampoco resisten enterrados en el barro. Hay muchos campos que se están vaciando, que están trasladando la hacienda, tenemos productores socios de sociedad rural que están sacando la hacienda de cría a la zona donde pueden conseguir algún tipo de campo, y hay productores que directamente liquidamos, o sea, yo sinceramente tengo un feedlot que está funcionando, yo no produzco comida y donde compro la comida para el feedlot mío están todos bajo agua, no me pueden cargar, y ahora agravado todavía con las lluvias aquí en Villa Ángela que no puedo ingresar para poner comida a los animales, así que en los próximos remates estoy liquidando mi feedlot, estén como estén los animales, y, bueno, nosotros vemos preocupante esto, no solamente por liquidar, porque, bueno, nosotros liquidamos y compraremos, repondremos más adelante cuando mejoran las condiciones climáticas, pero no podemos tener animales sin comidas, enterrados hasta el pecho, en el barro, del feedlot, y lo más triste es que toda esta liquidación va a terminar en una suja de la carne también para el consumidor, porque al ir terminándose los feedlots aquí, la carne va a aumentar también. Enseguida regresamos el gobernador Pepo y las primeras asistencias del gobierno, el contador Alberto María y el sector desmontador en la provincia del Chaco, las inundaciones es el tema, aquí en Terra Chaco. Allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sapucay lindo de más, la esperanza verde que la tijera pone a tus pies, es reflejo fiel.